Vividores y oportunistas políticos, los diputados Emiliano Ramos Hernández e Ivanova Pol abandonaron el PRD para unirse formalmente a Morena. En el mitin de ayer en Chetumal, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el ingreso de estos dos personajes. Después de que Emiliano Ramos no le dieran la candidatura en Benito Juárez, su relación con el partido se fracturó hasta que por fin se separó formalmente después de 24 años de militar en el PRD. De hecho, fue el artífice de la caída de Chanito Toledo. Por su parte, Ivanova Pol, después de que hace pocas semanas declarara que ella no abandonaría el partido de la Revolución Democrática por ser fundadora, la tarde de ayer se le vio muy contenta de la mano del dirigente nacional de Morena. Es una pena que gente maleada y ambiciosa se una a un partido que se supone se creó para cuidar los intereses del pueblo, pero que muchos políticos hambrientos de poder al ver que Morena lleva a la delantera, huyen cual vil ratas de sus partidos para continuar el saqueo a la nación. Ahora, en el partido que según las estadísticas será el absoluto ganador, pero ¿y el pueblo? ¿Cuándo va a ganar?